Que bella cosa, nayurnate sole, María serena, topora tempesta. Carlos Daniel Clavijo Leal es el primero de sus tres hermanos, y aunque es nacido en España, su corazón lo tiene tatuado con tinta colombiana, pues sus padres son nacidos en Ocaña, norte de Santander, por lo que hoy en día se sienten más orgullosos al mostrarle a todo este bello municipio el talento musical que tiene su hijo y que muy seguramente lo llevará a grandes proyectos artísticos. Adelanto estudios de técnica vocal en la Academia Mondorítmica al mando de la profesora Francesca Sález Vidal. Lo que más me gusta de la música y lo que me apasiona es tener un público al frente y expresar lo que siento mediante el canto. Carlos Daniel se inclina por la ópera, un género musical que requiere dedicación y esfuerzo, pero gracias a los años que vivió en Ocaña, pudo experimentar el sentimiento de cada letra que se canta, se siente y se vive en el vallenato. Me ha llevado a experimentar otro tipo de cosas y a empezar a hacer covers y experimentar con otros tipos de música, con otros géneros, covers de vallenato y especialmente del cantante El sueño de este joven es muy pronto verse en un escenario cantándole a todos los ocañeros. Por tal razón la invitación es apoyar a todo aquel que se encuentre fuera y dentro de Colombia. Carlos Daniel Clavijo Leal es un claro ejemplo que con esfuerzo y perseverancia todo se logra. Pero oye que ella es mi todo, mi comienzo, desenlace y mi fin, ella es lo que yo siempre también...